Siento que el país necesita las muertes. Estamos en la zona del antiguo hospital militar. Estamos rodeados, están sacando las armas. Tienes cuidado hermano, tengo, tengo, tengo. Padre Santo, te pedimos en este momento protección. Están sacando sus armas en este momento. Aquí es la U, aquí es la U, tranquilo. No, aquí es la U, aquí estamos públicos. Hospitales, que estén en entrada. Con el mínimo de pérdida de vidas humanas, va a haber un costo humano grande. Y aunque haya 200, 300, 400 muertos, se resuelva.